Cristian tiene un cabello sano, con altura de tono 4, con oxidación natural en puntas y porosidad. Con Cristian realizaremos una preaclaración con tinte triple cero, respetando un centímetro de crecimiento. Seccionaremos el cabello en cuatro partes, de oreja a oreja y de frontal a nuca. Utilizaremos una mezcla preaclarante con tinte triple cero y con peróxido de 30 volúmenes. Iniciaremos la preaclaración en nuca baja aplicando de manera global, respetando un centímetro de crecimiento. Comenzamos la aplicación nuevamente en nuca baja hasta completar el cabello. Recuerda que la preaclaración con tinte triple cero logra aclarar de una a dos alturas de tu tono natural. Retira el exceso de producto y enjuaga solamente con agua. Divide el cabello en cuatro secciones. Aplica la mezcla del tinte 7.44 con peróxido de 10 volúmenes en una proporción 1 más 1,5. Aplica la mezcla de tinte de manera global, iniciando en nuca baja hasta terminar en frontales. Espera 45 minutos antes de retirar el producto y enjuaga solamente con agua. Aplica mascarilla colora, deja actuar de 3 a 5 minutos y retira. Sella estos tonos con la ampolleta colora y procura estilizar con temperaturas bajas. Logra tonos cobrizos radiantes con max color. Sobre un fondo exacto, lograrás siempre el tono perfecto. Consigue lo que buscas con Ecanica Pilar. Oscripción del tinte 9. maño Gracias.